¡Momento! ¡Que no inicializa! ¡Ahora! ¡Hola y bienvenidos fans de The Game! Soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 5 ¡Y hola! ¡Muy buenas! Bueno, hoy nos falta Cell, como está claro que los cuatro no vamos a estar nunca Hoy falta Cell, así que bueno ¿Qué podemos hacer, Ana? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, no sé He visto por ahí que en el último episodio avanzasteis en en el ayuntamiento. Sí, tenemos hecho esta cosa, pero no tengo ni idea de qué sirve ni lo que es ¿Qué hace esto? Sí, a ver mira, te explico. Esto es la casa del ayuntamiento, ¿vale? Oye, ¿cuándo empezamos? Ana, Ana Ana, no le hagas ni caso, ¿vale? Cualquier cosa que diga, nada ni caso. Como si no estuviera Él déjale que haga sus cosas en la serie, ¿vale? ¿Qué es? Venga, ¿qué hay que hacer aquí ahora? Estamos aquí en el ayuntamiento ¿Vale? Y para... No es feo apenas Bueno, ¿qué? Esta es la... Se te oye un poco... Se te oye un poco... Se te oye un poco magnetizada ¿Me puedes repetir eso último? ¿Eh? Se te oye un poco magnetizada Sí, sí, que es... Sí, que es normal Muy bien No sé si se me oye mejor Sí, ahora un poco mejor Vale Pues... Esta es la colonia de CEL, ¿vale? Entonces tendríamos que... Este es el ayuntamiento Y ya está construido Y luego está el constructor Que es este buen hombre de aquí Que se llama... B... Ah, no, es una mujer, perdona Es una constructora Que se llama... Veran Veran Va a mejorar el ayuntamiento, ¿no? Le he dado upgrade Ah, vale Pues sí Es decir, puedes cancelar la construcción también Quiero decir No pasa nada Vale Pero bueno ¿Qué más cosas se pueden hacer? Aquí Explícanos esto Porque no tengo ni idea de... Yo la he cancelado, ¿vale? Vale Sí, sí He cancelado la construcción, ¿vale? Porque lo primero sería construir La caseta del constructor Vale Que sería esta de aquí Vale ¿Esto cómo se construye entonces? Ah, vale Fireworker No ¿Cómo? ¿Cómo construyó? Construimos... Build, building Aquí, build, building Exacto Build, building Ok Y ya empieza a hacerla, ¿no? Maravilloso Tendríamos que aplanar esta Lo que va a hacer, pues... Pues lo va aplanar él, ¿no? Zona y construirse su zona Vale Pues le traemos los materiales, ¿o qué? ¡Josema! ¡Josema! Y si ves... ¡Josema! La flechita de arriba te dice lo que requiere ¡Josema! La madera ¡Josema! 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 Tengo una misión para ti ¿Qué? Tengo una misión para ti Muy importante Verás Importantísima No, no, en serio Es muy importante Para empezar ¿Por qué me dices más que a los carteles? En fin, da igual Quiero que cojas Vale Atento Atento a lo que voy a decirte En fin, da igual Ya ni se pregunta Escucha, escucha Quiero que vayas al pueblo Te escucho Quiero que vayas al pueblo Y recojas todo lo que haya de semillas Y que te montes unos cultivos aquí A la ribera Al lado del agua, ¿vale? ¿Pero qué te crees? ¿Que yo soy aquí En todo el pueblo? A ver ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres ayudarnos con...? Tarde o temprano hay que hacerlo ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres ayudarnos con el mod? Pero espérate Que yo también estoy haciendo cosas ¿Cómo qué? Por cierto, mira La nueva skin de Josema La, estamos maravillándonos todos A que estoy sexy Pero eres un maldito nazi Con ese brazalete No sé de quién habrá sido la idea Vale Ahora el constructor Necesita materiales Sí, ya lo veo El constructor me come los huevos Los huevos ¿Quieres? Sí, sí, voy a... ¿Qué ha pedido? ¿Vayas? ¿Qué ha pedido? ¿Eh? A ver, por favor Estoy cocinando ¿Cómo se hacen las vayas? ¿Vale? ¿Era así? Sí, no Así es la puerta de vayas ¿Cómo se hacen las vayas? ¿Y? ¿Qué ha dicho? ¿Oakfence? ¡Madre mía! ¿Cuántos ha pedido? Vayas De... Pero las vayas normales ¿Pero cuántas ha pedido? De roble ¿Cuántas ha pedido? Veinticinco O cosas así Tengo quince ¿Qué dices tú? Que tú eres el que El que quiere ir a la suya Pues vale Ve a la tuya ¡Vaya! Se fue Hasta luego ¿Qué ha pasado? Que se ha caído Se ha caído Que se ha caído ¿Qué le va a pasar a ese? Lo que no le pasa a él Que se ha caído Eso lo ha pasado Vaya Pues ya está No, algo le pasa a Josema Porque con este Porque ayer le pasó igual Y ahora no nos oye, creo Te escucho ¿Ah, sí? Vale, vale Igual ayer no quería oíros Es diferente Había veces Había veces que no nos oía Como la vez que te miraste La pega del huevo Mira, el caballo ha pillado el chiste Te preocupa Te preocupa Te preocupa Te preocupa ¿Por qué? Yo no controlo De esos temas A mí me preocupa El calentamiento global Por ejemplo No se os oye bien Tampoco Hoy no se os oye Muy bien Uy, la cebra De verdad A ver Vallas y slabs Eh, Ana Hay slabs aquí en el Hay slabs Pero estoy arreglando El terreno A este buen hombre No, he hecho puertas En vez de ¿Has hecho puertas? Bueno Oye, no pasa nada No, sí Sí que pasa Porque si lo hubiera Sí que pasa Porque si lo hubiera hecho Josema Lo hubiera caído la del pulpo Como lo he hecho yo Bueno, vamos a dormir Josema sí que está en el server ¿No? Josema a dormir Es que No sé Josema se esfuerza A ir a la suya Y no estar con el grupo Y no hacer las cosas del grupo Pero Es que no le puedes decir nada Es como Borja En el grupo de ciencia de letra y pan No viene Va la suya Pues ya está No le puedes decir nada Josema duerme Salvo cuando se necesita para algo Entonces sí que hay que decirle algo Ala, ya está Muy buena Una muy buena noche Nosotros seguimos a lo nuestro Me he despertado con un dolor de cuello Nosotros seguimos a la nuestra Y Josema pues Está a la suya Así que ¿Por qué necesitas este buen hombre? Las slabs De De roble Josema, ¿por qué has quitado este cartel? El de herramientas No sé Es que es un Vaya parásito, tío Porque le damos nuestra comida En serio Vaya parásito Ya está, ya lo tiene todo En construcción Ya lo tiene todo Vale ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Venga, siguiente cosa Siguiente cosa Vale Pues yo creo que igual estaría bien Hacer una especie de granjilla O algo para alimentarnos Porque no Sí, sí, no Yo digo Hay que hacer cultivos Sí, sí A ver cuánto hay aquí de Es decir, no sé Aquí hay semilla Aquí hay trigo suficiente Vale Ana, escucha ¿Dónde está el este de la comida? Dime Vale No, hay zanahorias Sí Ay, no hay patatas crudas Va por patatas crudas Porfa Yo voy a ir haciendo oces Vale, ahora voy Voy haciendo oces y ¡Ey! Mira Espera, vamos a mirar El chico este ya ha acabado Ah, vale Entonces vamos a ver su obra Tiene un nombre impronunciable ¿Cómo le llamamos? Pero qué mierda De casita el constructor ¿Es esta? Le llamaba Charlie A ver Es vera La suya Es verán Se llama verán Verán Verano 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 Ya está Verán Ya está Bueno, a ver Ana, Ana ¿Qué más hay que hacer? Ana, Ana, Ana Cosas, cosas, cosas ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ana, 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 Ana Leadrin Ladrin 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 ¿Se oye? ¡Ana! ¿Me oyes o no? No sé ¿Me oyes o no? Ana Está como muriendo todo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa de qué? No sé De repente había un lagazo increíble Pero yo lo veo todo normal A mí me va bien Ana ¿Qué? ¿Qué hay que hacer a continuación? Estáis muy de este Estáis muy descentrados La madre que os parió Estáis muy descentrados No, no, no Te prometo que se ha ido Sí, sí, sí Sale de la mina, por cierto Yo creo que hay un balrog aquí abajo Tú ya has liberado un monstruo Es un fantasma Tú ya has hecho suficiente Cállate Es un fantasma ¿Es fantasma? Qué miedo Es verdad Me ha pegado un lagazo Cuando lo ha soltado Pues hay un fantasma En la mina Y grita fuerte La madre me parió ¿Podemos llamarle Mirtel? Qué miedo Sí, llamarle Mirtel Hay un fantasma Hay falta tierra, Ana Hay tierra No 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 Josema Tengo yo Sé que me arrepiento de esta pregunta Pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué te importa? No sé Es una serie conjunta ¿Quieres tener tu propia serie? ¿Con casinos y furcios? Madre mía Ya que estás allí Ana Coge todos los cultivos que haya Toda la comida Y tal Enseguida Venga Aquí todos Todos currando Menos Josema Josema Aquí hay que ganarse el pan ¿Qué? Que aquí hay que ganarse el pan Que aquí Si no pones materiales Si no pones materiales No te ganas el pan No te vamos a dar comida Vamos a empezar a vivir en upatía En upatía A ver si soy capaz de hablar Utopía ¿Qué he dicho? Upatía Upatía Empatía 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 Ponte en mi lugar cada día Empatía Ya estoy Tengo 35 patatas Muy bien Pues Coge unas cuantas Empieza a cocerlas Y ¡Ah! Más tonto Más tonto Que una botella de albijo Vale Voy a hacer Voy a hacer los cultivazos Un plan de futuro Y yo lo voy a hacer Por muy poco que queráis Es hacer una casa submarina Y hay un lago perfecto O sea que aquí vamos a tener una casa ¿Podríamos? Vamos a tener una casa No, no, no Podríamos no No, vamos a tener una casa No, podríamos no Va a ocurrir Vamos a tener una casa Vamos a ponerla ¿Ya me entendéis? Sí Sí, Josema Te entendemos A ti no te entiende Ni tu madre Josema, tú naciste por cesárea Pregunta No, no Josema 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 Desde luego Sin fel Hay una falta de atención Por aquí No me oyes Ana, ¿no? Ana Detrás Después del Ana 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 No te oigo No te oigo No te oigo, hija mía Yo tampoco Ahora sí ¿Me oyes ahora? Ahora un poquito ¿Qué has dicho de sin fel? Eh, nada Nada Que sois lo mejor Chicos Sois de lo mejor que hay Sobre todo Josema Sigo sin entender Sobre todo Josema Que sigo sin saber Qué ha hecho En el episodio Ah Vale Eh ¿Qué? ¿Eh? Te ha dicho que Allí detrás Que está Detrás de los árboles Decía ¿Qué? O sea, ¿no? Sí Voy a hacer ahora Mierdecitas Bastias O sea, nada Por allí Lejos O sea, nada No va a hacer Nada Si Lo que va a hacer Nada Va a darse Va a darse una vuelta Va a ver lo bonito Que es Minecraft Va a recordar Viejos tiempos Cuando jugaba Y no hacía nada Ana, ven aquí Pica el hierro ese Y tapa este agujero entero Porfa Aquí yo soy el mandamás Soy súper dictador Pero bueno Así son las cosas Sí, sí, sí Lo estamos viendo No te preocupes Hombre, si no hago yo Las cosas Perdona Una cosa, una cosa Una cosa Los dictadores surgen Por necesidad Si no hago yo las cosas Las vas a hacer tú No ¡Hostia puta! Las vas a hacer tú Madre mía, chaval Las vas a hacer tú o no No Pues ya está Hace falta alguien Que dirija el cotarro La verdad es por necesidad Leviator 2017 ¿Verdad, tío? ¿Es verdad o no? O sea Escúchame Josema, ¿tú te acuerdas En cuarto de la ESO El baile de educación física? ¿Te acuerdas o no? Sí, el mismo Que me rompí el brazo No, no No, no, no No, no, no Ese baile no Ese baile no Digo el que había que hacer Para la gimnasia Educación física Un baile de AcroSport Que había que hacer Ah, sí Iba contigo Ibas tú, Marta Yo, creo José Vicente Ana Muñoz ¿Tú te acuerdas? Si te digo que sí Miento Pues Hicimos un baile De educación física ¿Vale? Un baile Que Éramos un grupo Y hicimos el baile Y Y sabes que Hola 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 Vale Lo típico Y entonces O sea O sea Un mentirlo Le está pegando malo Y entonces Lo que pasó Es que El grupo no se coordinaba No elegíamos la canción No elegíamos los pasos No elegíamos No hacíamos nada bien ¿Qué pasa? Que Marta Marta, mi Marta Se puso muy nerviosa Y comenzó a gritar Y a dar órdenes ¿Y qué pasó? Que hicimos el baile ¿Y qué pasó? Que ella se sentía mal Porque estaba dando órdenes Y no quería dar órdenes Así gritando Porque era lo que tenía que hacer Ya, pero si no lo hacía Y si no lo hacía No hubiéramos hecho una mierda Y nos hubiera salido algo horrible Alguien En algún momento Alguien tiene que coger Y decir Oye Aquí Trabajamos ¿No has caído, verdad? ¿A quién a mí? No, no Yo le sigo escuchando Es que José me ha pasado Al plano de ignorarme completamente No, pero yo te estaba escuchando Ya que si alguien No toma el mando Al final Exacto Al final nadie hace nada Pues ya está Y por eso Y por eso yo ahora Actúo de dictador Para hacer cultivos ¿Quieres hacer aquí Los cultivos? Sí, toma Vale Cúrrate los cultivos La comida Las semillas están En el apartado de semillas No, si ya las he cogido Pero se está haciendo de noche Vale, ahora vamos a dormir ¿Están cantando? Claro Claro También quisiera tener una granja Con cerditos Y tal Y todo eso Espérate Que me he equivocado Vale, se nos va a acabar la tierra Pero, eh Yo no tengo más Vale, yo tampoco Oye, ¿Puedo preguntaros una cosa? Josema, a dormir Un momento No, en serio Venid aquí un momento No, no Que se hace de noche Venen los zombies No, no, no Ese puente lo has hecho tú Ese puente Y la mina entera Bueno, pues Debo decirlo Bien Madre mía El perro patada Está ladando a la puerta Someone's coming Bueno Vamos a seguir con Hombre, como Como el arma Está bastante bien El chucho Comprale un cojín Con un agujero Y que se desahogue un rato Porque el perro Es en el Le vale con un cojín normal ¿Sabes? El agujero ¿Para quién? ¿Sabes por qué Está tanto tiempo En tu cama entonces, ¿no? En mi cama nunca está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, ya! Haz lo que te da la gana ¡Me deje en paz! ¡Qué hora putraña, tío! En serio A saber ¿Qué está haciendo Josema? Ana, ven Ayúdame a pillar tierra Porfa Además Además No quedas muy mal No quedas muy dictador Si lo pides, por favor Ángel, toma ¿Qué? 28 y 64 ¿De tierra? Sí Muy bien Te has ganado una scuba y galleta Con tu puta madre Con lo bien que me cae el ángel ¿Qué dices? Con lo bien que me cae tu madre Y tú Con lo cabrón que has salido Como la tuya Por eso Bueno, mi madre es igual De tal que me ha caído Ahora te digo Nah Tu madre Tu madre controla Ana, quita este pedrolo Que mal Que soy Ana, ven aquí Ana, haz esto Ana, haz de otro ¿Ves? Lo que yo digo Si es que es un explotador Ya ves A ver, a ver Yo aquí veo elecciones Lo siento Vale Vale Votos para Ángel Ana, Ana, Ana Votame Ana, Ana Votame Votame Ana, Ana, Ana Ana, Ana no No me escuches Votame, votame, votame Votame, votame 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 Votame, votame 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 Tendréis que pagar mi voto Votame Votame, venga Votame Te hago un bailecito sexy en el Wow Joder Ella me hizo uno Es verdad Sí, me acuerdo Me acuerdo de ese episodio Sí La voz de Sí Yo no No tenía novia en aquel momento O sea que no pasa nada Yo tampoco Así que tampoco pasa nada Es cierto Éramos jóvenes e inexpertos Estábamos experimentando Exacto A ver, voy a poner Aquí pongo zanahoria, ¿vale? Josema Josema Josema, Josema, Josema Josema, Josema Te voy a decir una cosa ¿Qué? Es más de lo que tú vas a tener nunca ¡Oh! Si es que lo sabía Un baile de una mujer lobo del LOL Va a ser lo más de lo que vas a tener tú nunca Bueno, ¿qué? Ana, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué? Ah, ya está hecho ¿Ya está hecho esto? A ver, iba a hacer más Pero bueno Bueno, es que no hay No tengo tampoco muchas cosas más que plantar ¡Ay! Vale, no pasa nada ¡Ay! Me pongo una mierda ¡Ay! No, es que salta encima Pero qué tonto es ¿Por qué no pones PvP? Es que a veces me da unas ganas De ir a meterle Espadazos Pero qué Pero qué narices estás haciendo El puente este más feo Es por nuestra propia seguridad Es que es más feo Es que Josema, tengo un plan Tengo una idea para ti ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Ves esa montaña? Quiero que hagas una estatua gigante de un enano en ella Con roca No, porque no sale de mí Déjalo que lo hará ¿Sabes? Estas maravillas tienen que salir de mí Son maravillas de la arquitectura moderna Voy a coger una pala A ver ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! No tenemos más palas Muy bien Qué rico ¿Que no hay? Ven aquí, ven aquí Verás que no hay palas No, no, ya me he hecho una No te preocupes Dos Tres Vale A ver qué más construimos Bueno, a ver Vamos a ver un poco el pueblo De hecho Deberíamos terminar ya el episodio Terminamos aquí Y ahora Sí Pues ahora Venga Vemos el Horrible Vamos a ver qué ha hecho Josema Sí, sí Sí, sí, sí Por favor Ven Mira, 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 mira Oye Tengo que decir Que es un puente muy bonito Madre mía Madre mía Deleite Oye, oye A mí no me quemes Esto es deleite Deleite puro Deleite puro Que me quemas Esto es deleite puro Esto es increíble Salí del agua Salí del agua Salí del agua Ya se te acaba el almechero Ya Bueno, venga Lo dejamos aquí un segundo Y hasta la próxima Adiós Hello